Con solo 3.000 pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo 64-45, estamos en Chance el Dorado Tarde para el martes 8 de marzo. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en línea ESEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Y les tengo información por que usted pueda apostar, jugar y ganar en nuestra aplicación o sucursal web. Me paga todo, siempre de forma segura, sin necesidad. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Ganador 9381, resultado 9381, 9381, número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su Chance Legal, jueguele en Paga Todo para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte.